¡Vamos a ver los perros que la abuela, los perros viarios, los perros que riles! ¿Cómo es el paso de un laburante a un asesino? Fue un... Fue un segundo, ¿no? Hay dos heridos de bala, hay dos heridos de bala. ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¿Podrías haber imaginado vos que ibas a terminar con la vida de una persona? Nunca. Nunca. ¿Cuántos detalles, Mariano? Mucho. ¿Qué fue lo que sucedió en octubre del 2010 en esta estación? En esta estación fue una convocatoria hecha por la Unión Ferroviaria. ¿Vos pertenecías a la Unión Ferroviaria? No, no pertenecía. Participaba, no pertenecía a ninguna. ¿Trabajabas? Sí, trabajaba en el ferrocarril, sí. ¿Cuántos años laburaste? Trabajé 15 años. ¿15 años? 15 años. ¿Por qué te convocaron a esta estación? ¿Qué pasó acá? Y bueno, aparentemente lo que decían que querían cortar las vías, unas fracciones políticas del partido de izquierda, querían cortar lo que es esta parte porque cortando en este lugar se paralizaba todo lo que es el ramal de Constitución. ¿Y qué fue? ¿Por qué la convocatoria a que ustedes lo saquen cuando ustedes supuestamente eran un gremio, no policial? Todavía no encuentro la explicación porque yo creo y cualquier persona cree que no le corresponde a un sindicato, a trabajadores ir y desalojar a personas que estén cortando una vía. Para que la gente entienda, estamos hablando de que acá nació la muerte de Mariano Ferreira. Sí. ¿Correcto? Correcto, sí. ¿Participaste en la muerte de Mariano? Sí, participé. ¿Estuviste detenido? Estuve detenido. ¿Cuántos años? 12 años. 12 años. ¿Cuántos años te dieron? 18. ¿Fuiste bien condenado? Sí, fui conmigo bien condenado. Sí. La prueba indica, la prueba testimonial, que tanto Favale como Sánchez son los que dispararon. ¿Cómo llegaste vos acá? Bueno, yo particularmente fui convocado por el delegado que teníamos los guardatrenes. ¿Quién es? Alberto Carnevale. ¿Cuántos años tuvo preso? Ninguno. ¿Te hacen venir hasta esta estación? Hasta esta estación. ¿Y acá qué pasó? Bueno, acá se concentraban. Había que tomar esta parte, digamos, tanto había trabajadores, gente de trabajo. Bajamos lo que es el terraplén acá. ¿Ustedes bajaron esta parte? Y nos dirigimos hacia el puente, el puente que está allá. ¿Ustedes vinieron todos caminando por la vía, por acá? Sí. Venimos de lo que es, bajamos lo que es el andén de la estación, Irigoyen, y vinimos caminando por lo que es todo el andén. ¿Aplicame el recorrido? Bajó un grupo, bajó por este lado. Porque éramos barrios, digamos. Sí. Había... ¿De cuánta gente estamos hablando? Y yo calculo que habría no menos de 200 personas. La orden era dispersar a los del Partido Obrero. Claro, la orden era plantarse arriba de las vías para que ellos no puedan tomar la posesión de las vías. Pero estando ustedes, la tomaban ustedes. Estaba cortado igual. Claro. Estaba cortado igual. Entonces, ¿y qué tuvieron? ¿Qué bajar por acá? Exactamente. Hubo un primero y un segundo enfrentamiento anteriores. ¿Dónde? ¿Cómo enfrentamos esto? Sí, sí, sí. A piedrazos. Tanto de arriba de las vías, de los ferroviarios, sindicalistas y... De los que vos pertenecías. Claro. Bien. Había ferroviarios y había compañeros que no tenían nada que ver, pero fueron convocados igual. ¿Y por qué? ¿No podés decir que no? Y de poder decir que no, lo podés decir que no. No te echan. Pero hacés de cuenta que estás con un pie afuera de la empresa. No hay nada de autoconvocante porque muchos de los ferroviarios que estaban ahí no sabían bien para qué estaban. Simplemente fueron. ¿Y por qué fueron? Y fueron porque tienen préstamos en la mutual y fueron porque había una lista en la cual se marcaba con cruz el que iba, el que no iba. Y se trataba de hacer mérito, porque la gente quiere cuidar su fuente de trabajo. ¿Ya acá bajan armados? No. Bajamos y donde está ese paredón había un grupo aproximadamente de 50 personas que estaban todas reunidas ahí alrededor. Estaban todos reunidos ahí. Claro. Y los del Partido Obrero estaban acá, donde estamos parados nosotros. Los del Partido Obrero estaban por acá. Claro, acá. Ya se habían corrido unos metros. ¿Por la disputa a piedrasos? Por la disputa que hubo, exactamente. ¿Dónde le dan los fierros a ustedes? Ahí. Donde está esa vereda que está ese murito. Ese paredón, sí. Ahí se entregan las armas. Ustedes vienen desde ahí, bajando. Vienen todos por acá. Sí. ¿No? Acá atrás, de este paredón. ¿Ese es donde entregaron las armas o las armas eran acá? Acá. Acá es la vereda. Acá en este lugar. El mismo lugar que estamos parados ahora. Acá había todo, esta parte de acá había un grupo grande, con un círculo grande y mucha gente desconocida. También dijeron que eras parte o eras el jefe de la barra brava de Racing Club de Avellaneda. No, absolutamente no. ¿Eras barra? Yo creo, no. Hubo preso dos comisarios. Sí. A diez años de prisión cada uno. ¿Qué tuvo que ver esos dos policías con ustedes que terminan con la vida de Mariano? Con nosotros nada. Lo que dice la justicia es que liberó la zona para que ustedes puedan terminar con la vida de Mariano Sarreira. O sea, cuando nosotros bajamos, que dieron la orden de que bajamos a reprimirlos, ellos estaban acá y ellos en un momento quisieron impedir que nosotros pasemos. ¿La policía quiso impedir que ustedes pasen? Quiso impedir. ¿Y qué pasó? No es que no dijeron pasen muchachos de ellos. ¿Y qué pasó? Y si éramos tantos que salían uno de acá, otro de este costado, que los pasamos. Había un carro y habría 15 policías. ¿Cómo hacen 15 policías para detener 300 personas? Hay dos heridos de bala. Hay dos heridos de bala. Este es el puente con el adón de 15. Acá de entrar a los fierros. Sí. ¿A vos qué arma te toca? Un 38. Un 38. Sí. ¿Y había pistolas? ¿Había revólver? ¿Cuántas armas había? Y yo creo que, por lo que vi, no creo que eran menos de seis. Por lo menos seis armas. Seis armas, por lo menos seis armas había. Por lo menos seis eran los que dispararon. Sí. ¿Y por qué solamente quedaron dos detenidos? Vos y Favale. ¿Por qué? Porque, bueno, los testigos apuntan contra Favale. Los testigos. Y Favale apunta contra mí. ¿Vos reconocés que tuviste un arma en la mano? Yo tuve un arma en la mano. Pero yo no fui el que le efectuó el disparo. ¿Entendés? Para la justicia, sí. Para la justicia, sí. Si yo hoy tengo al frente un grupo de gente que voy a atacar y yo vengo a vos y te pido que me des el arma, pasame, Nabuel, el arma que tenés vos, porque yo voy a tirar. Él estaba decidido, además. Y Favale había tirado con un arma, con una automática. Tiró. Y como se le terminaron las balas, sabía que yo tenía y no sé qué pasó, pero no me animé. ¿Vos estabas decidido a tirar? No. No. Entonces, ¿en qué parte te sentís responsable de la muerte de Mariano? En haberle pasado esa arma. Cuando me la pidió, le podía haber dicho que no. No. Si yo no estaba decidido a dispararla. Pero al haberse la dado, ya pasé a ser el coautor material. Que tengo tanto la misma responsabilidad como el autor. La cámara es un co-piquetero. No, yo no. Yo rompe la bola. Yo rompe la bola a los perros diarios, a los perros carriles. Y dentro de tu cautiverio, dentro de cumplir tu condena, ¿te ayudó alguien? ¿Alguien te fue a ver? ¿Cómo fue el tema? La gente que tendría que haber estado en cana con vos, pero que no estuvo. ¿Qué hizo con vos? Nos dijeron que nos iban a dar un dinero todos los meses, que sería equivalente al sueldo que se ganaba. Sí. Que era un muy buen sueldo. Pero no tenía que declarar para no ensuciar a nadie. Pará, no. A vos te fueron a ver a la cárcel de la Unión Ferroviaria, al gremio. Para que te calles la boca y con eso, si vos te callabas y no inculpabas a nadie más, a vos te pagaban un sueldo estando detenido. Estando detenido, sí. ¿Lo aceptaste? Sí. Sí. ¿Por qué blanqueás todas estas cosas hoy? ¿Por qué blanqueé? Sí. Porque me duele que hoy en día haya personas que tuvieron responsabilidad en la muerte de Mariano y que estén tranquilos como que si nunca hubiese pasado nada. Dame nombres. Te puedo dar el de Alberto Canevale, uno. Te puedo dar el de Karina Benemérito, que si bien ella no pasó un arma, nada, siempre estuvo al tanto de lo que pasaba y siempre movía fichas. ¿Qué se llama mover fichas? Llamar a los delegados para que convoquen y conseguir el dinero, ¿no? Para pagar micros, para comprar el choripán, para comprar... Esos son los que se encargaban de concentrar y movilizar a las personas. Puedo decir que los sindicatos, o por lo menos por lo que me estás planteando vos, los sindicatos pasan a ser una organización, una mafia. Exactamente. ¿Funciona como una mafia? ¿Funciona como una mafia? Sí. ¿Y vos qué eslabón fuiste de esa mafia? ¿Eh? Y yo creo que dentro de... Creo que me pusieron dentro de lo que es la fuerza de choque. Fuerza de choque. ¿Vos después de todas estas declaraciones que estás haciendo, temés por tu vida? Sí que tengo por mi vida. Porque sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién está? Y está el sindicato, y está el poder político. ¿Pensaste terminar con tu vida? Se me cruzaron muchas veces. Ya el mismo día que me acuerdo que llegué a lo que es la 28, la alcaldía. Ya me metieron, creo que un sábado fue que me allanaron. El mismo sábado me llevaron por la noche y me metieron en un buzoncito. Y era como lo... No sé, es como que buscaba algo y pensaba. Y si me quito la vida. ¿A cuánto cae Mariano Ferreira acá? Y tendríamos que caminar. ¿Cuánto? Tendríamos que caminar y ver. Yo creo que entre 300 y 400 metros. ¿Te animás a hacerlo? Sí. ¿Cómo que? Vamos. Acá, en este lugar donde fue, donde nosotros nos plantamos, digamos, porque nos corrimos de lo que es, de allá del terraplén hasta acá. Ellos se plantaron en aquella esquina. En la otra esquina. Sí. ¿Acá empezaron los disparos? Acá, sí, en este lugar. En un momento empezaron a avanzar. Y ya nos estaban haciendo retroceder. Cuando quieren empezar a venir, que empiezan a venir... ¿A ustedes abren fuego para allá? Se empieza a disparar para aquel lado. Para dispersarlos. ¿Y qué pasó? Y con una bala muere Mariano Ferreira. Él cae, creo que acá. Creo que Mariano queda tirado por acá. ¿Por acá? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza? Muy fuerte. ¿Acá? En este piso lo tenías a Mariano. Acá terminaron con la vida de él. ¿Qué sentís? Dolor. Dolor. ¿Qué le dirías? Perdón. Perdón. Me pediría perdón. Si me permitiría a esa madre, le daría un abrazo. No lo recibiría con toda la razón del mundo. Perdón. Quizás sí. No, no, no. Entiendo. Quizás sí. Y te pido yo disculpas porque por ahí contesté como si fuese yo padre o madre de Mariano. Quizás ella sí lo aceptaría y estaría buenísimo. ¿Crees que ya pagaste por los doce años? Yo creo que ante la justicia, sí, pero el dolor ese siempre va a estar. Siempre va a estar ahí. Yo hoy me paro acá y puede ser mi hijo este. ¿Me entendés lo fuerte que es? Mero. Este puede ser mi hijo. Que me perdone. Que me perdone. Nunca quise esto. ¿Qué harías con un tipo si te mata tu hija? ¿Ingres? No sé qué haría. No lo sé. Yo quiero que se haga justicia. Pero los responsables que no estuvieron, que no figuraron, por lo menos que tengan una condena social. Por lo menos, ya que ellos no estuvieron detenidos, gozaron de privilegios, por lo menos que la sociedad hoy en día sepa quiénes son. Hoy la sociedad sabe que yo estoy involucrado, sabe que los que estuvimos detenidos estuvieron involucrados. Pero no saben que hay más gente también atrás de todo esto. Que participó de una forma u otra. Que tenía la potestad de decir, no a muchachos se les va a ir la mano, no se manejan de esta manera. No lleven fierro, no repartan fierro. Delegados que hoy están, los mismos que están hoy, hoy en día, los mismos que están ejerciendo son los que estaban en aquel momento. Es decir, los mismos que a vos te mandaron a terminar con la vida de este pibe, de Mariano, hoy... Sí, siguen trabajando. Siguen laburando en el mismo lugar. Sí, están mejores. Dos por tres salen en congresos del gobierno, como buenas personas. ¿Pedraza, preso, seguía manejando el gremio? No, Pedraza ya estaba de último, tenía creo que Parkinson, no... ¿Y quién era el que estaba fuerte? Y el que estaba ahora, Sacia. ¿Y ese participó de esto? Sacia se quedó. Y Sacia estaba con ellos. Yo no creo que sean extranjeros ellos ahí adentro. Yo creo que ahí saben todo lo que pasa. ¿Y qué va a pasar de acá en adelante con tu vida? No conseguís laburo, te invitan para delinquir, pero no sos el pibe chorro y decidís vender café. ¿Qué esperas para el futuro? Y yo lo único que espero es una oportunidad, Naú. Yo creo que soy una persona que he trabajado desde los 14 años. Y yo creo que si hoy tengo la oportunidad, la justicia me dio una oportunidad para poder salir, es para reinsertarme en esta sociedad. ¿Crees que podés? Sí, que puedo. Sí que puedo. Estoy convencido de que puedo. Y de que puedo ser una mejor persona. Y que puedo hacer cosas buenas. Gabriel, la justicia te juzgó. Yo solo te hice una nota. Sí. Y que Dios diga que depara tu destino. Gracias por la nota. Naú. Muchas gracias a vos, eh. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.